El futuro más inmediato de la medicina regenerativa va a estar aquí. O sea, es decir, una combinación de lo que se ha desarrollado en el mundo de la medicina... O sea, es decir, que les diéramos un factor recombinante para que, como con las vacunas, ¿no? O sea, es decir, que realmente no las reconozcan como extraño y después intentarlas tratar genéticamente. El asunto es que hay... El primer caso fue este. O sea, es decir, que se detectó una pareja de israelitas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!